Escucha todos los sábados a las 4 pm, un universo de triunfo y felicidad, donde tú serás el protagonista. Disfruta de los mejores tips para tu crecimiento personal ilimitado, extraídos de inspiradores libros. Analia Xen te presenta Autores de Éxito. Un programa que te lleva a explorar otra dimensión literaria y te invita a ser un autor de éxito internacional, número uno y galardonado. Vuelvete inmortal, trasciende a través de tu libro, de la mano de Analia Xen. De la mano de Analia Xen. Solo por el medio que une a los latinos. Un programa de Analia Xen. Estados Unidos, tenemos el privilegio de contar con la presencia del autor de Éxito y conferencista de Éxito Internacional, Bernardo García. Bienvenido, Bernardo. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. Gracias, gracias. Me siento súper contento, muy emocionado, Analia. Y pues la verdad siento tantas emociones en este momento de estar aquí contigo y mirar cómo hemos crecido, cómo has crecido. Y sobre todo, para mí es un privilegio y un honor estar en tu programa. Muchísimas gracias, querido Bernardo. Esta es tu casa, Autores de Éxito es tu hogar. Este programa que es producido por Al Día Media a través de Columbus, Ohio, Estados Unidos, alrededor del globo de radio, une a los latinos. Y hoy tenemos para nuestra audiencia un autor que ha recorrido el mundo con sus libros en español, en inglés, que ha dado conferencias. Y que he tenido el honor de conocerlo en los Estados Unidos en las conferencias de Tony Robbins, nuestro mentor y maestro en común. Tengo el placer, el privilegio de haber estrechado en mis brazos a este maravilloso hombre, a este amigo, a este gran hermano de la vida. Y Bernardo, quiero decirte algo que te lo digo siempre, también lo he escrito en alguno de mis libros. Quiero decirte que sos la persona más grande y más humilde que conozco. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tu grandeza es enorme. Sabemos que sos un empresario, un hombre acaudalado, un hombre que ha levantado un imperio. Pero la humildad que hay en tu corazón, pocas veces la he visto en un ser humano. Y ahí es donde quiero invitar a nuestro público, a nuestra audiencia, a conocer el alma y el espíritu de este gran hombre llamado Bernardo García. Así que quisiera que nos cuentes, Bernardo, a la audiencia de este programa, autores de éxito, ¿quién es Bernardo García? Muchas gracias, muchas gracias por todas esas hermosas palabras de parte tuya, Analia. Mira, Bernardo García viene de un pueblo muy pequeño en el estado de Nuevo León, México, muy cerca de Monterrey. Se llama General Bravo Nuevo León. Bernardo es el número 9 de 10 de una familia muy numerosa. Mi padre, mexicano Isidro García, que falleció. Mi mamá, Soyla García. A la edad de nueve años, Bernardo inmigra a Estados Unidos, a Misión, Texas, que por primera vez con su papá, su mamá y sus hermanos. A esa pequeña edad, obviamente fue algo muy, para mí fue muy fuerte. Yo voy a hablar por mí mismo porque era un cambio de México a Estados Unidos. Entrar con un idioma que yo no sabía, que no lo sabía ni leer ni hablar. Y pues el cambio de escuela, del estricto escolar y aparte la cultura, los costumbres. Eran muchas cosas que la verdad para mí fue un poco complicado. A los 11 años, después, aún muy poco tiempo, después de haber llegado a Estados Unidos, mi papá, tiene un accidente automóvil y fallece. Quedó huérfano a los 11 años de edad. Mi madre, con todos en casa, entonces luchando, porque no todos, había unos mayores, pero pues habíamos todavía otros más jóvenes. Y entonces luchó y ahí empieza nuestra vida como migrantes a trabajar en el campo. Empezamos a migrar trabajando en el campo aquí localmente en Miso, que nosotros lo hicimos en el Valle de Texas, en diferentes ciudades cercanas. Y después comenzamos a migrar a lo que fue California, Washington, Oregon. Y en esas diferentes áreas, desde la pizca de uva, manzana, la papa, pepino, zanahoria. Íbamos a diferentes pizcas de lo que estuviera en el momento. Durábamos seis meses, Analia, y pues para nosotros era muy complicado porque llegábamos a estos campos, nosotros les decíamos campos, y dormíamos literalmente en el suelo. No nos daban, las casitas eran muy humildes. No había agua, no había baños, tenías que ir al baño, al monte. Nos bañábamos con una cubetita en una bañerita de plástico. Íbamos y pedíamos ropa en las iglesias. Íbamos y pedíamos comida. Y entonces hubo momentos muy difíciles. Momentos donde había frío, obviamente había hambre. Y pues obviamente, cuando uno viene de México, en veces, en aquellos tiempos, había mucho racismo. Nos miraban como, nos decían ilegales, mojaditos, nos decían cuantas cosas. Y al fin de cuentas, el propósito de nosotros era trabajar y superarnos. Tengo muy presente una circunstancia que surgió, que fue la que realmente me llenó de mucha energía y me motivó, me empujó. Estábamos en la ciudad de Pasco, Washington, piscando el pepino que se pone en vinagre, el que lo meten en el bote de vinagre. Y mi mamá pisa un pepinito y se resbala y se lastimó la espalda. Viene el foreman, el mayordomo, a una persona que habla nada más inglés y comenzó a gritarle en inglés a mi mamá. A ese tiempo yo ya sabía inglés. Yo tenía 16 años. Le comienza a gritar, a decir cosas, y yo le digo, mi mamá está lastimada, ¿me puede ayudar a levantarla? Y me dice unas groserías, que los mexicanos nomás veníamos aquí a Estados Unidos a pasárnoslas flojeando, que éramos unos flojos, usando palabras más fuertes, obviamente. Le da una patada a mi mamá, a él le pega en la espalda. Y entonces, ahí vi. Eso me conmovió mucho. Claro, claro. Me afectó, me afectó de que yo entre, le decía a mis hermanos, ayúdenme, defiendan mis hermanos. Ellos no habían aprendido el idioma. Y decían, ya déjalo, déjalo. Ahorita levantamos a mamá y le dice yo, no, no puede ser que nos traten como si fuéramos unos animales. Ni siquiera a un animalito, si tú lo ves en dolor, si tú lo ves sufriendo. Le digo, no le haces eso. ¿Qué tipo de corazón tiene este ser humano, esta persona? Bueno, al fin de cuentas nos la llevamos a mamá al hospital. Mi mamá se había, tenía, se había lastimado unos discos de la espalda donde se cayó. Ya no pudo trabajar. Yo empiezo a trabajar de día y de noche. De día me iba a las piscas, en el pepino, en la manzana. Y en la noche me iba a una bodega, a donde paquetaban. Estaba trabajando literalmente 18, 20 horas. Para poder salir adelante. Cuando surge esto, Analia, yo hablo mucho con Dios y en veces mi mamá decía que estaba loco. Yo me ponía a hablar con Dios. Le decía yo, Dios, digo, si existe, son das. Ay, amigo, qué tremendo, qué tristeza que ha pasado, Bernardo, qué tristeza tan grande. Dice yo, ¿por qué hicimos nosotros para evitar tanto sufrimiento? ¿Qué hicimos para vivir todo esto? Porque antemano, antes de eso, nos había corrido el patrón donde vivíamos cuando papá falleció. Nos dio una semana para desocupar la casa. Una cosa tras otra, una cosa tras otra. Y le dije, yo le decía, hablaba y le decía, Dios mío, yo no voy a seguir esta vida toda. Yo tengo que prepararme. Yo voy a cambiar. Mis hermanos mayores me decían que estaba loco. Me decían, Bernardo, somos pobres, somos trabajadores del campo y así nos vamos a quedar. Ese es nuestro destino. Le decía, no, es el destino. El destino, nosotros lo construyemos. Yo decido, le dije, hoy, yo decido que voy a cambiar. Yo decido que yo no voy a seguir este destino. Y yo decido que un día, un día, así como lo ven, yo voy a tener suficiente para regalarle una casa a mi madre. Dije, pero yo lo decido. Porque yo tengo una visión. Y yo tengo un propósito. Le dije, voy a trabajar. Pero me voy a preparar. Me voy a preparar como persona sin dañar a nadie. Y yo le dije, y todos los días de ahí para adelante íbamos a trabajar al campo. Migrábamos a Washington, a Oregon y nos veníamos a Texas. Cuando estaba en Texas, estaba en la preparatoria. A las cinco, a las cuatro y medio llegaba de la casa, de la escuela. A las cinco entraba yo a trabajar de mesero. A la una de la madrugada salía. Si tenía tarea, tenía que hacerla en la madrugada. Y gracias a Dios, terminé la preparatoria. Seguí y estudié contabilidad y administración. Seguí continuando trabajando, trabajando, hasta cuando fue cambiando mi vida. Y en eso ya entré a trabajar al gobierno como trabajador social. Duré cinco años. Después de ahí empiezo a administrar unas empresas de seguros que después me convierto yo en dueño de la misma línea de negocios que ahora, gracias a Dios, he estado muy bendecido. Pero durante todo este proceso hubo mucho sufrimiento, hubo muchos retos, hubo bastante sufrimiento. Recuerdo cuando estábamos en Oregon, estábamos en Bormen, Oregon. Estábamos haciendo la pizca de la papa. Yo fui a la pulga, no sé si sepas tú qué es una pulga. Donde venden muchas cosas. Sí. Sí, ¿sabes? Ok. Fui a la pulga porque queríamos tener una, mi mamá quería una televisión para ver novelas. Compré de esas antigüitas, las televisiones grandotas de blanco y negro. Sí. Chiquita, se la compré a mi mamá en la pulga. Me costó 10 dólares en aquel entonces. Y yo la mirábamos porque no teníamos camas, dormíamos en el suelo, no había camas. Y estábamos acostados en el suelo. Y estaba bien frío porque Oregon se ponía muy frío. Y estaba una novela de una artista mexicana que se llamaba Lucía Méndez. Se llama Lucía Méndez. Sí. Y la novela fue una novela muy famosa. La que tuvo ella, no recuerdo el nombre de la novela, pero Lucía Méndez bajaba en una casa que tenía como las escaleras así, como por los lados. Sí. Entonces estábamos viendo y mi mamá, mira hijo, esa casa, qué bonita está la casa donde está saliendo esa señora, la artista. Y le digo, mamá, un día, un día, esa casa con esas escaleras así, le dije, la voy a tener yo. Hoy en día vivo en esa casa. ¡Bernardo! Dios mío, por Dios, lo visualizaste, lo decretaste. Cambiaste tu vida porque cambiaste tus patrones de conciencia y de carencia. Bravo, Bernardo, qué historia tan hermosa. Y es real, audiencia, es real, es real lo que Bernardo dice. Porque yo lo he visto y he visto fotos de su casa, que es una belleza total. Bernardo, qué hermosa historia. Y lo hiciste real, amigo, querido, colega. Cuando estaba en la construcción de esta casa, porque yo mismo la construí a través de la constructora que teníamos en el momento. Eran lágrimas, eran emociones, porque estábamos trabajando en las escaleras y estábamos trabajando en el diseño. Y le decía yo, así bajaba Lucía Méndez, por esta escalera, sí. Y la quiero así, la quiero con los barandales, así. Los quiero, el que la forja esté así. Y ahorita, gracias a Dios, aquí está mi casa, que es tu casa, cuando estés aquí en Texas. Es una casa muy hermosa, pero lo visualicé. Me preparé mentalmente. En aquel entonces, Analia, yo no sabía de Tony Robbins, yo no sabía de la ley de atracción. Yo no sabía de cómo puede uno programarse del consciente al subconsciente, del subconsciente. De cómo ahí tenemos lo que sabemos, lo que no sabemos, lo bueno y lo malo. Obviamente, yo ignoraba todo esto, y gracias a Analia, estoy muy preparado en eso. Pero creo que Dios ha trabajado en una manera milagrosa conmigo, porque yo me proyecté, y no nada más esa casa. Te vas a quedar asustada. Cuando yo estoy viendo esa novela, le digo a mi mamá, un día, madre, un día yo voy a estar en la televisión. Y dice, Bernardo, estás loco. Dice, el frío te está afectando, porque estaba muy frío. Entonces, dice, el frío te está afectando, duérmete ya, porque mañana tenemos que levantarnos a trabajar. Y yo le decía, madre, yo un día voy a estar en televisión. Pasan los años, obviamente no fue fácil, pasan los años a través de diferentes empresas que hoy en día tengo. Telemundo me ofrece un programa. Tengo mi programa. Lo llevé al rating más alto, gracias a Dios, como conductor. Lo duré cinco años en Telemundo. Ese mismo programa me lo compró después Televisa, Azteca, Estrella TV. Fueron diferentes televisoras. Después tuve la invitación para hacer radio. Hice radio en vivo. Seis meses estuve con una estación de radio aquí local. Y todo eso, yo en su momento, yo le había dicho a mi madre que yo lo iba a tener. Le dije un día después, que fue pasando el tiempo, más cuando íbamos así, que sabíamos que venían artistas. Dice, un día me va, la gente me va a ir a ver a mí. Dije, no sé de qué. Le decía, mamá, para cantar no sirve, es hijo. Mamá, pues si no sirvo para cantar, por lo menos para hablar. No tienes voz para cantar. Le dije, bueno, le dije, pues no, pero sí puedo hablar. Le dije, algo voy a ir a hablar. Pero de qué vas a hablar. No sé, mamá, ahorita no me preguntes, pero yo me visualizo hablando arriba de los escenarios. Gracias a Dios, he estado en los escenarios. He estado con colegas muy, desde Alex Day, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Luis Fallas. He compartido los escenarios con personajes grandes que, con todo mi respeto, los admiro y los respeto. Y pues he tenido esa dicha. He estado en Nueva York, California, Florida. Entonces, aquí, México. Entonces, y toda esa parte, yo la visualizaba, Analia. Yo me proyecté. Yo me proyecté. Y así como me proyecté, que se me fue dando, llegué en el 2013. Fue un año que me dio mucho, pero un año que me quitó mucho. En el 2013 me diagnosticaron con un tumor en la cabeza. Y entonces, en marzo del 2013, el tumor era algo urgente, que porque si no me lo sacaban, podía que, no, mi vida, estaba que, mi periodo de vida no era muy largo. Me tuve que ir a Houston, al hospital de MD Anderson. Pero aparte de eso, en el 2013, en junio 21, mi hijo comete suicidio. Y pierdo a mi hijo. Tengo dos hijas y un hijo varón. Y perdemos yo y mi esposa, nuestro hijo. No sabemos hasta la fecha el por qué. En julio, junio 21, fallece mi hijo. Julio 27 del mismo año, del 2013, estoy en Houston, debatándome entre la vida y la muerte en la operación, en la cirugía. Durante la cirugía, el doctor McCashen, que es el cirujano, el neurólogo, neurologist, que fue el que me hizo la operación, dice que todo el momento, todas las horas que estuve en cirugía, estuve hablando con mi hijo. Que todo lo que hablaba era que, ayúdame, no me dejes. Tengo que seguir yo aquí. Por tus hermanas, por tu mamá. Me pusieron una enfermera para que me estuviera tocando la mano, porque yo hablaba y dice el doctor que yo decía, don't let me go, no me sueltes, hijo. Don't let me go, no me sueltes, no me sueltes. Entonces, me habían proyectado que iba a batallar para caminar, que me había dicho el doctor antes de la cirugía, me habían preparado, que no iba a ser mi vida normal, que mi vida iba a cambiar mucho, que tal vez podía caminar, pero muy poquito, que ejercicios no iba a poder hacer, que la mente iba a estar muy, como que me iban muchas cosas a cambiar. Por bendición de Dios y el poder de Dios nuestro Señor, yo sigo haciendo ejercicios todos los días. Camino, hago ejercicios, sigo estudiando, me metí a escribir libros. Guau, 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 guau. Y tu ángel, que hablabas con él, Bernardo, y sostenía tu mano. Qué milagro tan hermoso que Dios te ha dado, Bernardo. Es increíble. O sea, poder oír todo esto y saber que pertenece a la realidad de una persona que ha pasado toda esa adversidad y vemos ahora de pie, firme, ayudando a tanta gente. Bernardo, o sea, te felicito, te admiro. O sea, verdaderamente es increíble que todos los golpes de la vida te hayan fortalecido, en lugar de tirarte al piso, en lugar de decir, yo ya no aguanto más, no sigo. Yo entiendo que el ser humano tiene ese poder, pero despertarlo no es fácil. Por eso, hoy, en esta entrevista, la audiencia se viste de gala porque sabemos que nos vas a transmitir esa energía, ese poder que necesitamos los seres humanos para resurgir en estos momentos del mundo tan difíciles. Y principalmente porque esta audiencia, mucha gente de Latinoamérica, de países como Argentina, Venezuela, Cuba, y otros países que sufrimos crisis, adversidades, vemos tu ejemplo y es inspiración absoluta de decir, Bernardo Pudo, yo también puedo, bajar por esas escaleras, construir esa vida, hacer ese libro, llevar adelante mi familia, volver a ser una persona alegre, salir en la televisión, tener un programa, lo que yo quiera. Bernardo, así el ser humano puede volver a reconstruir su vida. Yo siento con tus palabras que estás inspirando a las personas que están escuchando hoy. Y es verdad que tu trayectoria es increíble. Estoy muy, muy feliz de tenerte hoy acá y quiero seguirte escuchando. Queremos más de Bernardo García. Pues en el 2013 continuamos. Muchas gracias por tus palabras y la verdad, muy cierto lo que acabas de decir, Analia. Desgraciadamente, los seres humanos tenemos la tendencia de que cuando nos surge algo, cuando nos pasa algo desagradable, cuando perdemos un ser querido, cuando estamos en una prueba de una enfermedad grave, nos derrotamos y perdemos esas ganas, esa energía de luchar. y yo convertí el dolor en una fuerza para continuar. Convertí el dolor en alegría, en decir, ok, sin mi hijo se quitó su vida. Él tenía un propósito y el propósito de él, de Bernardo, el empresario, el de la televisión, dio un giro grandísimo porque Bernardo se mete a estudiar, desde a convertirse en terapeuta clínico, usando el hipnosis, aprendiendo lo que es neurolingüística, yendo a preparaciones con Tony Robbins, Grant Cardone, con John Maxwell. Me recibo de todo esto, tomo todas estas preparaciones que yo realmente, yo ya estaba, yo ya tenía, en ese punto, en el 2003, Bernardo ya tenía empresas, ya tenía, yo estaba en un punto muy fuerte en la televisión. Dejo la televisión, dejé la televisión, hice un cambio total, me reencontré, me activé, y encontré el verdadero propósito, que era ayudar a otros. Un propósito que yo, dije, ok, ¿por qué, por qué, ¿qué ha hecho Bernardo? Me hice esa introspección, sí, construyó un imperio, construyó la casa que quería, tiene los carros que quería, pero ¿qué? Había ese vacío, obviamente el vacío también estaba por la pérdida de mi hijo, la pérdida de mi papá, la pérdida de tres hermanos que no he mencionado, perdí tres hermanos que fallecieron, entonces, papá, tres hermanos, a mi hijo, entonces, había mucho dolor, pero, y ese dolor, dije, ok, si Dios no me lo dio, si Dios me lo permitió, él sabe que yo lo puedo aguantar, pero de esto, tengo que aprender a hacerle un giro diferente, y decir, prepararme, para poder yo brindar algo para las otras personas. cuando me preparo de entre todo esto, ahorita, ahorita, hoy en día, hay días que miro de ocho a diez clientes al día como terapeuta, ayudando a personas con depresiones, ansiedades, miedos, traumas, abusos sexuales, muerte, por pérdidas de seres queridos como lo que yo viví, entonces, en el 2013, decido hacer este cambio, me preparo, y ahí te conozco a ti entre todo esto, esta temporada, andando con Tony Robbins, que fue una de las cosas más maravillosas que me podía haber sucedido, y Bernardo se está instruyendo, está preparándose, está construyendo un nuevo Bernardo dentro de él mismo, y ahí en ese punto, digo yo, cuando estoy yo haciendo presentaciones, Alex Day, es conferencista muy famoso, me dice, Bernardo, es momento que escribas y plasmes tu historia en un libro, tienes que hacerlo, ahí nace, nacer con estigma, ahí le di vida a nacer con estigma, ahí decidí agregar, no nomás era por convertirme en autor, no era el título de autor, era el que yo podía darle a esas personas que también han sufrido, que también vinimos de México, porque muchos venimos de México y pensamos que porque somos mexicanos, que porque venimos de una familia humilde, económica, financieramente, que no podemos, no podemos tener el sueño de cosas maravillosas, que no somos merecedores, y desgraciadamente tenemos que cambiar esa mentalidad, que todos somos merecedores de todo, todos somos merecedores de todo, eso sí, Bernardo García, todos somos merecedores de todo, Bernardo García, tomen nota de esa frase, por favor, aguardala, porque ese va a ser nuestro próximo libro, aguardala, aguardala Bernardo, sí, todos somos merecedores de todo, porque Dios nos hizo a su imagen, y se me alcanza, entonces no hubo límites, desgraciadamente nosotros como seres humanos, nos ponemos nuestros propios obstáculos y límites, nos hemos, nos hemos concentrado tanto en lo malo, en lo que no podemos hacer, y no usamos la energía en lo que sí podemos hacer, tenemos que hacer, tenemos que hacer el switch, dejar de estar quejándonos todos los días, de estar diciendo, no tengo dinero, porque yo por mucho tiempo, escuché a mi madre diciendo, no hay dinero, no hay dinero, y no hay dinero, y no tenemos dinero para la renta, no tenemos dinero para la luz, no tenemos dinero para el gas, no tenemos dinero para la comida, entonces, lo hablábamos, y le dábamos unas afirmaciones tan fuertes, que ese es el tipo de vida que estábamos viviendo, pero en el momento que decidimos, hacer diferentes afirmaciones, y concentrarnos en que, ok, no tengo dinero, pero qué tengo que hacer para hacer dinero, qué puedo construir, yo llegué a Naldía, cuando yo andaba de inmigrante, cuando andaba en la fresa, piscando la fresa, en el campo, quedaba bastante fresa tirada, yo fui y le dije al dueño del campo, le dije, oiga, ¿qué le hacen a esa fresa que queda tirada? Dice, no, pues ahí la dejan, dije, me permite a mí levantarla, dice, ¿para qué la quieres? Dije, me voy a poner a hacer pies, hacía los pies de fresa, y en el campo, porque éramos mucha gente, yo iba y las vendía, alma de emprendedor, y yo le, cuando anduve, piscando naranja, quedaba mucha naranja tirada, voy y hablo con el señor, oiga, ¿cuánto me venden la naranja tirada? y dice, no, pues ya esa tirada, esa no la vamos, la vamos a moler, digo, ¿puedo yo levantarla? ¿y para qué la quiere? Digo, la voy a ir a vender, me iba a las pulgas, las ponía en costalitos, y vendía el costalito de naranja, pero, si yo me hubiera quedado, como todo, porque no nomás Bernardo, trabajó en la fresa, no nomás Bernardo, trabajó en la naranja, habíamos muchos, que trabajábamos, pero nadie se le ocurría pedir, nadie tenía el valor, de ir a hablar, y pedirla, y yo iba y la pedía, Bernardo, la Biblia dice, pide y se os dará, pide y se os dará, y no hacemos uso, no hacemos uso, de nuestras capacidades, de hablar, de pedir, porque no lo tenemos, pero, ¿qué tal si está el sí? ¿Qué tal de lo que acabas de decir, de esas fresas, hacer los pies, de esas naranjas, venderlas en el mercado de pulgas, y con ese dinero, seguir emprendiendo, es una lección muy grande, la que estás dando a la audiencia, grandísima, porque el no está siempre, pero, ¿qué pasa si el no, se puede transformar en un sí? Y es lo que Bernardo García, ha experimentado, y aparte, va a haber ocasiones, que nos van a decir que no, va a haber ocasiones, que nos van a decir que no, pero si alguien te dice no, no te des por vencido, ser persistente, ser persistente, y ten fe, ten mucha fe, porque si te dicen que no, tú no te, que un no no te tumbe, que un no no te detenga, tú sigue, yo también vendí, en las pulgas, yo vendí ropa usada, después fue pasando el tiempo, yo me iba y me compraba, las le dicen pacas aquí, no sé cómo, son pacas de ropa usada, y viene mucha, mucha ropa, entonces en esas pacas, yo las abría, y las las clasciaba, la que estaba sucia, la lavaba, y la dejaba nuevecita, y después yo me iba a venderla, wow, wow, muchas veces me dijeron a mí, tú no te puedes meter aquí, porque ya tenemos a alguien vendiendo ropa, ah muy amable, gracias, pero el día que alguien se salga, usted me avisa, le voy a dejar aquí mi información, increíble, espectacular, eso, esa fuerza, de ir a golpear puertas, de ir a insistir, de darse por vencido, el mundo necesita eso, hoy Bernardo, y siempre, qué hermosos, ejemplos de vida, que estás contando, para los jóvenes que nos escuchan, para los grandes, para los adultos mayores, siempre estamos a tiempo, de hacer mejor nuestra vida, no es cierto Bernardo, siempre estamos, siempre tenemos que mejorarnos, y sobre todo, tenemos que tener gratitud, gratitud, por todo lo que nos brinde Dios, por todo lo que vivamos, va a haber cosas, hay mucha gente que, que en veces escucho yo platicando, y me dice, no hombre, a mí me tocan puras desgracias, y digo, ¿por qué te tocan puras desgracias? Dicen, no hombre, pues me fue bien mal, choqué mi carro, no tenía seguro, no me lo pagaron, después mi trabajo me corrieron, me quedé desempleado, mi esposa está enferma, no tengo dinero, ok, entonces digo, y no son experiencias, no son enseñanzas, no te has puesto a analizar, que algo, algo tal vez, tienes que hacer un cambio, tú, tú no te has analizado, que ok, porque no son desgracias, son enseñanzas, es un aprendizaje, yo siempre he dicho una cosa, desde cuando empecé, desde cuando andaba en el campo, le doy gracias a Dios, que me llevó al campo, le doy gracias a Dios, que mi madre se haya caído, obviamente no quería que se lastimara, pero después la llevamos a médicos, y tuvo la atención médica que necesitaba, pero todo eso me empujó, y lo sé como un aprendizaje, de cómo continuar, y cómo no darme por vencido, y que también a la vez estaba convirtiéndolo en negativo, a bueno, y esa es la parte que tienes que, tienes que seguirle, no te puedes dar por vencido, a mí fácil, cuando mi hijo falleció, aquí donde yo vivo localmente, porque pues soy empresario, y tengo diferentes empresas, y soy una persona conocida, había rumores, no, con la muerte del hijo, Bernardo, va a quedar en la ruina, va a quedar en la ruina, pero como que, la gente, quería el gozo, de verme en la ruina, querían el gozo, entonces, si hoy me hablaban los empleados, me decían, oiga, Mésar García, estamos todos los días recibiendo llamadas, de que si acaso usted va a vender, que si usted va a quedar, que si usted ya no va a poder seguir con los negocios, que porque usted se está volviendo loco, que si usted se está, le dije, miren, le dije, no le pongan atención, en su debido momento, yo voy a hablar, en su debido momento, yo voy a dar la cara, a los medios, le dije, pero yo sé cuándo, que bien, cuando lo hice, regreso, y les dije una cosa, estoy de regreso, en ningún momento, me volví loco, necesité mi espacio, para vivir mi duelo, pero en ningún momento, me he desprendido, y me he olvidado de los negocios, en la parte oculta, yo estaba manejando mis negocios, dije, pero estoy de regreso, y estoy más fuerte, y ahora voy por más, voy por más. Guau, Bernardo, que palabras tan inspiradoras, verdaderamente, es increíble, poder tenerte acá, que la audiencia pueda escucharte, que pueda sentirse motivado, un ser humano, que hoy está atravesando una adversidad, ya sea económica, o de saludo, de una quiebra de un negocio, o de un familiar, que ha partido, saber, Bernardo García, pudo, se levantó, fue resiliente, la resiliencia, fue su arma, se puso en pie, y yo también puedo hacerlo, entonces, eso, Bernardo, es muy valioso, porque yo te he visto siempre, siempre, con esa gran humildad, dándote, entregándote, con todo, a la gente, tus conferencias, basta leer uno de tus libros, para darse cuenta uno, lo mucho, camino, que tenés por delante, ¿cuántos libros lleva ya Bernardo García? ¿Cuántos? Muchos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son seis, bueno, doce, porque todos en inglés, son seis en español, y seis en inglés, ya lleva un doce, Bernardo, ¡bravo! Y quiero presumir, que tengo uno con mi nieta, El árbol del infinito, es un cuento maravilloso del abuelo, que como está guiando a su nieta, y le está enseñando, como la perseverancia, aquí sí, al leer este cuento, este cuento realmente es, de lo que estamos hablando, tener perseverancia, continuar y nunca darte por vencido, el abuelito, que soy yo, le está dando el consejo, a la nieta, que encuentre en el puzzle, en el rompecabezas, que encuentre las claves, pero que nunca se dé por vencida, entonces, ese es uno de los que me encanta, también tengo el túnel de tus pensamientos, que es un, este libro me fascina, porque también habla de lo que estamos hablando, que tenemos el túnel de nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos, es como un cuchillo de dos filos, puede ser a nuestro favor, o en contra de nosotros, dependiendo cómo, queremos interpretar nuestros pensamientos, los sentimientos, y las emociones, que tenemos dentro de nosotros, vamos a hacer un cambio, de nuestras emociones, vamos a cambiar nuestra manera, de pensar, y vamos a cambiar, los resultados que tenemos, creo que, es maravilloso, a ti se habla, esta saga, y la saga, esta saga, que gracias a ti, que la verdad, me siento, muy, muy privilegiado, conocerte a ti, y a nuestra amiga, Rosemary Sánchez, de Canadá, que siempre le doy gracias, a ambas, las dos, maravillosas, grandes mujeres luchonas, trabajadoras, exitosas, son mujeres emprendedoras, de corazón, y entonces, que me hicieron esta invitación, y me siento muy contento, que la titulé, vive con alegría, y que creo que ya vamos a empezar, a trabajar en el volumen número dos, entonces, estoy muy contento, y tengo otro, que me permites, déjame ver si lo puedo encontrar, y aquí lo debo de tener, este, la crisis, crisis en éxito, exitazo total, bestseller absoluto, todos los libros tuyos son bestseller, ese libro es una obra de arte, Bernardo, es lo máximo, este me encantó, porque lo hicimos, durante el periodo de la pandemia, del 2020, y entonces, este libro sale de la pandemia, para que sepan, entonces, en este libro, Bernardo, plasma, cómo podemos cambiar la crisis, y es lo que está hablando Analia, a todas las personas, que nos están viendo, en este hermoso programa, y pues una vez más, gracias Analia, por la invitación, tu crisis, transformala, transformala en un éxito, cambia tus pensamientos, toma acción, tienes que tomar acción, porque mucha gente dice, ok, si cambio mis pensamientos, que ya todo va a venir, no, 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 no señor, no funciona así, no, tenemos que cambiar la manera de pensar, pero tenemos que tomar acción, tenemos que tomar acción, yo siempre digo, tenemos que tener un plan, yo a mis clientes, cuando les doy coaching, porque también soy coach, y me contratan mucho, para ser coach, personal, one to one, uno a uno, le digo, ok, lo primero de todo, quiero que me di, que te analices, dónde estás en este momento, dónde está Bernardo en este momento, ya hago un análisis, veo la realidad, qué tanto he logrado, para mi X cantidad de años, ok, perfecto, logré esto, esto no lo logré, esto si lo quería, esto no lo quería, pero estoy aquí, perfecto, ahora, ya analice dónde estoy, ya analice lo que tengo, y lo que no tengo, dónde quiero llegar, cuál es mi visión, cuál es mi meta, encontrando, dónde estás, y después, miras tu meta, vamos a hablar del proceso, el de dónde estoy, a dónde quiero llegar, lo que hay en el medio, es un proceso, en ese proceso, qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que voy a sacrificar, y esa es otra cosa, muy importante, tenemos que sacrificar, los humanos, nos gusta todo lo fácil, nos gustan las cosas, que nos la pongan, en una charolita de plata, no, 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 Bernardo ahorita, le acabo de compartir con Analia, antes de entrar al programa, yo retomé ahorita, mis estudios, para psicólogos, yo estoy, sacrificando, muchos tiempos, donde ahorita, ahorita, ayer que tuve la clase, mientras todos estaban, en la piscina, en la alberca, Bernardo estaba tomando una clase, ese es un sacrificio, lo comparto, para que ustedes tengan una idea, de que va a haber sacrificios, mientras todos están en un barbecue, Bernardo está haciendo tarea, y no todo el tiempo, pero va a haber ocasiones, pero no es algo permanente, ese sacrificio, son por dos años, en el caso mío, y ese sacrificio, es parte, del proceso, para donde Bernardo, quiere llegar, y ese proceso, tenemos que tenerlo muy claro, que va a venir, altas, bajas, altas, bajas, complicaciones, obstáculos, sacrificios, pero tenemos que tener la certeza, y tenemos que tener esa fuerza, de voluntad, una fuerza, de voluntad, muy fuerte, que queremos llegar, a nuestro destino, que es la meta, wow Bernardo, es increíble, es la meta, el proceso, trabajar, y sabemos, que si tenemos claro el objetivo, y trabajamos apasionadamente, vamos a llegar, y quisiera compartir, con la audiencia, una anécdota, que es algo, espectacular, cuando Bernardo, crea, su propia saga de libros, vive con alegría, donde él, invita, a coautores, a escribir, junto a él, que es un autor, best seller internacional, porque todos sus libros, todos sus libros, en español, y en inglés, han llegado a los lugares, número uno, en el mercado de Amazon, en varios países, en México, en Estados Unidos, en Canadá, ha triunfado, mundialmente, y una de las personas, que fue parte, de este equipo enorme, maravilloso, de coautores, en Vive con Alegría, que es un señor, de nombre, Luis Fernando Fernández Banda, él contó una historia, de vida, tristísima, una historia, de vida desgarradora, donde él pierde su piernita, tiene un accidente, y le amputan su pierna, y él, pasó, por tanto dolor, porque era fotógrafo, de profesión, él trabajaba con su cuerpo, caminaba, iba, venía, sacaba fotos, y luego, al verse con, la amputación de su pierna, él se viene abajo, anímicamente, pero luego, trabaja duro, como dice Bernardo, sale adelante, tiene su prótesis, y una cosa hermosa, que él nos regaló, a todos sus compañeros, de equipo, que estábamos trabajando, junto a Bernardo, en ese libro, fue un video, donde él sale corriendo, con su piernita ortopédica, él sale corriendo, y nos da una lección, de vida, a aquellas personas, que muchas veces, nos quejamos, de cosas, de la vida cotidiana, y este señor, se pone en pie, y hace un video, corriendo, y eso fue, un regalo para el alma, y eso lo tenemos, a través de Bernardo García, porque, el corazón de Bernardo, es tan grande, que invita, a Luis, a, por supuesto, con una beca, con muchísimo amor, a ser parte de este libro, a dejar su legado, y ahora, también el libro, está en inglés, ya está saliendo en inglés, entonces, el mundo entero, va a conocer, la historia, de Bernardo, la historia de Luis, la historia de Amoré, una niña, de seis, siete años, escribe, es escritora, bestseller, junto a su abuelo, entonces, cuando, las limitaciones, están ahí, a la orden del día, nosotros tenemos, que levantarnos, con esa fortaleza, que nos enseña Bernardo, y hacerle frente, a la vida, porque verdaderamente, si nos proponemos, cualquier cosa, lo podemos lograr, no es así Bernardo, definitivamente, y quiero agregar algo, sobre Luis Fernando, Fernández Banda, porque, él es un amigo, que es aquí, aparte de colega, que es muy conocido, y pues, a través de su negocio, de videos, de fotografía, él ha estado, en las eventos, de la familia mía, de mi nietas, y yo, cada vez, que lo contrato, para que haga el video, de las fiestas, de mi nieta, me quedo sorprendido, Analia, me quedo sorprendido, porque, como lo ves, en veces, tomando con la cámara, video, tomando fotos, y pues, antemano, tiene la próstasis, en su pie, y él no se detiene, él no se detiene, él es una persona, súper interactiva, súper energética, lo admiro mucho, eso es un, yo le digo a Luis, le digo Luis, cada vez que te miro, le digo, digo yo, si él puede, yo puedo, entonces, si tú puedes, el mundo lo puede hacer, desgraciadamente, nos ponemos tantos pretextos, porque, por no decir otra palabra, son pretextos, que nos ponemos, en nuestra cabecita, porque, realmente, este hombre, con esta incapacidad, no tiene incapacidad, porque, realmente, él no se lo ha permitido, y él, si tú lo miras, él está trabajando, con su negocio, igual como cualquier otra persona, y hasta más, entonces, yo digo que, ya dejemos, de ponernos incapacidades, en nuestras mentes, dejemos, por favor, momento, audiencia, tomen nota, ya dejemos, de ponernos incapacidades, en nuestra mente, Bernardo García, sí señor, otra frase maestra, tomen nota, la audiencia, tomen nota, la audiencia, porque acá, estamos aprendiendo, estamos creciendo, nos estamos desafiando, nosotros mismos, guau, esta entrevista, es un lujo, es lo máximo, sí Bernardo, las incapacidades, en nuestra mente, nos la ponemos, nosotros mismos, y Luis Fernando, Fernández Banda, es un ejemplo, de resiliencia, de superación, y es una persona, que yo personalmente, admiro, y te agradezco, por haberme la presentado, y haber sido parte, de ese equipo, de escritores, donde hemos entregado, el corazón, que hermoso, recuerdo, y te cuento, que en estos días, me puse en contacto, con él, Bernardo, y no te puedo explicar, la alegría, ay, ya tenemos, vamos a tener el libro, en inglés, que alegría, el hombre feliz, y él lo demuestra, es expresivo, y uno, ve, lo que ha vivido, lo que ha sufrido, y uno no puede creer, de verdad Bernardo, esas personas, son ejemplo, de vida, como lo sos vos Bernardo, sin lugar, y es la parte hermosa, que estemos tocando, corazones, vidas, a personas, que muchas de las veces, no han tenido esa oportunidad, oportunidad, y esa es una cosa, que te admiro mucho, y me encanta de ti, de Rosemary, que estén dando oportunidades, a muchas personas, que también ellos, se convierten en autores, y también, creo que la parte importante, no es que te conviertas en autor, para mí, y eso es algo muy personalizado mío, que lo importante, que están haciendo ustedes, que esas historias, ocultas, historias ocultas, tengan luz, y sean escuchadas, porque esas historias, esas historias, son historias, de aprendizaje, a nuestra mente, para liberar, la parte de incapacidades, que tenemos, guau, bravo, 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 Bernardo, por Dios, cuánta sabiduría, en tus palabras, cuánta sabiduría, y también, tenemos que hablar, de los niños, Bernardo, tenemos que hablar, de Amorez, tenemos que hablar, de Yana, tenemos que hablar, de Delfina, de otros niños, que han estado en libros, y que son niños, jóvenes, tenemos otra pequeñita, de Cuba, que se llama, Aimee, Rosada, Cuga, otra, otra talentosa, y en tu casa, ahí en tu familia, está la pequeñita, está Amorez, es escritora, es una niña, que junto a su abuelo, ha creado un libro, que es hasta, para aprender, a hacer una receta, de cocina, porque uno puede, agarrar ese libro, y hace una receta, y aprende, y aprende de la granja, de los animales, aprende a, a cuidar la naturaleza, bueno, es maravilloso, esa niña, nunca va a olvidar, en su vida adulta, lo que ha construido, y eso, es lo mejor, que podemos hacer, los adultos, para los niños, dar ejemplo, de que sí, se puede, no es cierto, Bernardo, tenemos que empezar, a educar, a nuestros hijos, nuestros nietos, a estos jóvenes, que son nuestro futuro, a prepararlos, para que podamos, tener mejores personas, corriendo, el mundo, cuando ellos, ya sean adultos, yo, mi admiración, obviamente, para mi nieta Moret, pero sobre todo, también para, Diana Palomo, Trujillo Sánchez, creo que esta, niña, y yo digo, que se puede esperar, de una madre, tan talentosa, como es Rosemary, entonces, tenía que, tenía que tener, a la hija, enseguida, verdad, entonces, esta jovencita, que también, en compañía con mi hija, que están en el libro, de Vive con Alegría, en esta saga, ambas las dos, yo las otras, que tú mencionaste, no las conozco, pero, mi respeto, es mi gran admiración, a cada una de ellas, pero, en particular, Diana, y Amore, para mí, son muy privilegiadas, porque están en mi saga, verdad, y obviamente, todas son privilegiadas, pero yo, me siento muy afortunado, que Diana, y Amore, estén en esta saga, porque, creo que, los niños, es energía, son vida, entonces, los niños, son vida, son una energía, entonces, esa energía, esa vida, tenemos que, proyectarla, que tenga más, más vida, de lo que ya tiene, pero que sobre todo, brillen, hacia el mundo entero, y que nos den, su propia, enseñanza, guau, que nos den, la enseñanza, de la vida, y, 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 antes de cámara, antes de empezar el programa, me voy a permitir contarles, que Bernardo, ya está pensando, porque no para, no para, mientras Dios, le da vida, salud, él sigue adelante, en hacer más libros, para adolescentes, y niños, así que, el mundo, Bernardo, se viste de gala, de fiesta, para recibir, todo ese talento, toda esa energía, que nos vas a compartir, para los que somos papás, para nuestros hijos, porque de verdad, los niños, los adolescentes, son el futuro, y si nosotros, hacemos libros para ellos, estamos haciendo, que el futuro, y el mundo, sea mejor, y también, quiero compartir, a lo que estábamos hablando, pues, obviamente, decido, que tú, Analia, seas mi editorial, que llevas la editorial, el control de mis libros, de hoy en adelante, donde vamos a escribir, el de los adolescentes, que tengo, un mensaje, muy bonito, porque tuve un sueño, con mi hijo, y es, y en el sueño, mi hijo, me decía, que yo le escribiera, a los adolescentes, entonces, se lo voy, si ese fue un sueño, un sueño angelical, porque yo lo quiero ver, en esa manera, y lo acepto, en esa manera, que es un mensaje, divino, entonces, tengo que hacer ese, tengo que hacer ese sueño, no nomás en un sueño, de la cabeza de Bernardo, pero quiero llevarlo, a hacerlo una realidad, y llevarlo al mundo entero, escribiendo, a los adolescentes, y pues quiero también, darle una continuación, a lo largo del infinito, que es un cuento, de niños, voy a sacar, voy a sacar algo diferente, algo, algo se me va a ocurrir, algo se me va a ocurrir, pero también siempre, en los libros, este es el primer libro infantil, que escribo, con mi nieta, y, y creo que la parte importante, dar un mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de aprendizaje, y sobre todo, la perseverancia, yo soy muy, dado de que, no nos detengamos, que no nos demos por vencido, tuvimos un año, 2020, de la pandemia, perfecto, verdad, tú, yo, tal vez perdimos, seres queridos, familiares, amistades, tuvimos enfermos, pero estamos vivos, no nos concentremos, en la negatividad, no nos concentremos, y nos, y nos quedemos estancados, vamos a poner, ruedas, a la energía, vamos a poner, rueditas, porque yo siempre digo, cuando te quedas estancados, le quitas las ruedas al coche, y el coche se queda estancado, ahora, yo les pido, que se pongan sus propias ruedas, para que sigan hacia adelante, guau, que bien, si Bernardo, acepto el desafío, la audiencia, acepta el desafío, y quiero decirte Bernardo, que esto, supera ampliamente, todas mis expectativas, esto más que, una entrevista, es una conferencia de vida, es una, es una conferencia, de crecimiento, de desarrollo espiritual, desde el momento, que empezaste a hablar, hasta ahora, guau, o sea, me siento transformada, me siento una mejor persona, me siento motivada, a seguir adelante, a seguir con mis luchas, mis luchas siempre, han sido duras, han sido difíciles, Dios, me ha dado a mí, eso, para aprender, y para seguir adelante, y con personas, como Bernardo García, en mi vida, me siento, extremadamente dichosa, querida audiencia, él es Bernardo García, un autor de éxito, un conferencista, de éxito, pero principalmente, es un ser humano, inmenso, que se hace pequeño, para quedarse en tu corazón, y para estar ahí, dándote inspiración, motivación, y para llevarte a ser, la mejor versión, de tu vida, él es Bernardo García, en todo el mundo, uno puede entrar a Amazon, escribe Bernardo García, y va a encontrar, esos libros maravillosos, en español, en inglés, donde este autor, bestseller internacional, deja su corazón, Bernardo, te doy las gracias, por haberme regalado, tanta dicha, esta es una de las mejores entrevistas, de toda mi vida, tengo el honor, de conocerte personalmente, muy pronto, espero volver a darte, un gran abrazo, acá en Argentina, está tu casa, y sé que en Texas, está mi casa también, porque somos familia, Bernardo, no de sangre, pero del corazón, del alma, estamos conectados, y acepto, con todo el honor, del mundo, del universo, ser tu editora, ser tu editorial, para mí, es un privilegio, y un deseo, que vengo guardando, en mi corazón, hace muchísimo tiempo, y estoy para servirte, a tus pies, gracias Bernardo García, por haber traído, tanta magia, a este programa, autores de éxito, desde mi corazón, y el corazón de Bernardo, para el mundo entero, gracias Bernardo, gracias, tus últimas palabras, para despedirte, de la audiencia, antemano, quiero darte, muchas gracias, por la invitación, me siento muy feliz, muy contento, porque yo sé, que antemano, aparte de ahora, que vas a llevar, el control, de todos mis, próximos libros, es un honor, para mí, que aceptes también, yo sé, que tenemos pendientes, que tenemos que hacer, conferencias juntos, yo quiero, en los escenarios, compartirlo contigo, y con Rosemary, tengo, tenemos que llevar eso, tenemos que hablar, y no más, que no quede nada más, en palabras en el aire, que se haga una realidad, tenemos que trabajarlo, darle pies y cabeza, darle formato, pero para la audiencia, tuya hermosa, te quiero, les quiero decir algo, y esto se me acaba de venir ahorita, hoy los reto, hoy los invito, que la venda, que llevamos en nuestros ojos, hoy decidamos, quitárnosla, abrirla, y vamos a mirar, la vida, con alegría, vivirla, con una esperanza, con proyectándote, que te permitas, visualizarte, realizarte, en lo que tú quieras, porque todo ser humano, tiene diferentes visiones, diferentes perspectivas, pero cual sea la tuya, deja de poner pretextos, deja la procrastinación, y decidete, a tomar acción, soy Bernardo García, deja la procrastinación, y decidete, a tomar acción, Bernardo García, frase célebre, tome nota a la audiencia, señoras y señores, amigas, amigos, niñas, niños, adolescentes, adultos, hemos tenido, el honor, la dicha, el privilegio, de tener aquí, en autores de éxito, a este maravilloso, ser humano, que nos vino a entregar, su alma, gracias Bernardo, te amo con todo mi corazón, estoy feliz, de que estés en mi vida, y en la vida de estas personas, que alrededor del mundo, te van a escuchar, muchísimas gracias, nos despedimos, como una fiesta, gracias, gracias, gracias Bernardo, gracias audiencia, hasta pronto, gracias, chao, chau, chau, Esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro Demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de Autores de Éxito Siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados Te invitamos a conectar la próxima emisión y a escribir tu propio libro de la mano de Analia Desplegando siempre tu máximo potencial ¿Aceptas el desafío?